Amátete, amádote, amándote, y eso se que me dijo, te enamores de nadie, mi amigo, se enamores de nadie en mi vida, mi amor, y eso se que me dijo, se enamores de nadie, no, 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 oh, no, 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 no me conocí nunca, me dijo, te enamores de nadie en mi vida, mi amor, algún día verás, que te voy a morir. Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote, amándote Amándote, amándote, amándote 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!